Entonces, si quieren, cuéntame, ¿qué duda tienes? Mi duda era sobre qué es lo que espera que le entreguemos en el análisis de viabilidad. En análisis de viabilidad, tienes que entregarme tu lista de palabras clave. Junto con la lista de palabras clave, me debes entregar la demanda mensual de estas palabras clave. Haces la suma de tus demandas mensuales de cada palabra clave y con esa vas a empezar a hacer los cálculos que vimos en la estimación de viabilidad para tus ventas. ¿De acuerdo? Recuerda que es la suma de todas tus, de la demanda de tus palabras clave. La multiplicas por 12 para obtener las demandas, la demanda de mercado, que es anual. Después le sacas el 2%, que son las visitas que tú esperas. El número de visitas lo multiplicas por tu tasa de conversión, que quedamos que iba a ser del punto 25%. Posteriormente, eso lo multiplicas por el promedio que tú esperas tener en una venta. ¿Va? Debe salirte, pues sí, una cantidad considerable. Y a esta cantidad la estaríamos hablando en pesos. Pero anuales. Entonces, por ejemplo, si te salen 12 mil pesos anuales, estaríamos hablando de mil pesos mensuales, lo cual la verdad no es viable. ¿Va? Por ello, tendrías que volver como a consultar más palabras clave, checar la demanda, y con base en esta nueva demanda, pues ir incrementando tu cantidad de ventas. ¿De acuerdo? Hasta este momento, todo son estimaciones. Entonces, pues puedes tomar palabras clave, que obviamente van a estar relacionadas con tu producto, pero no necesariamente tienen que estar relacionadas de forma directa. También pueden ser palabras clave respecto a cuándo usas tu producto. ¿Va? Y normalmente este cuándo es cuando tú tienes más, este, más palabras clave que están más ligadas o que tienen mayor demanda. ¿Respondo tu pregunta, Naydalín? Sí, profesor, muchas gracias. Vale. ¿Qué onda, Eynat? Mi duda igual es del análisis de viabilidad, pero específicamente de cómo obtener el promedio de compra. Ya lo hice, ya tengo los keywords, ya todo, pero solo me falta calcular el promedio de compra, que no recuerdo cómo se hace. ¿Usted le puede mostrar el Excel para que me diga cómo voy? Ok. Por favor. Ok, voy a compartir pantalla. Sí, claro. Bueno, mientras Eynat nos comparte su pantalla, ¿los demás miembros del equipo podrían recordarme qué venden? Sí, pero vendele las cucharas comestibles. Ok, cucharas comestibles. ¿Cuánto vale cada...? Mira, es cubiertos en general. Bueno, cucharas y mudo, así. Ok. ¿Venden cómo venden? Es decir, venden un juego de cubiertos completo, que es para cuatro personas. En este caso estaríamos hablando de 12 piezas. O venden, como por ejemplo en Tupperware, que te venden una cuchara, un cubierto y un... Perdón, una cuchara, un tenedor y un cuchillo, y eso arma un paquetito. O, si yo quiero, puedo comprarte una sola cuchara, o un solo tenedor, o cómo es la situación con sus ventas. ¿Cómo lo venden? Ay, yo no escuché, profesor. Perdón, es que ando viendo cómo, porque no puedo. Ey, Nat, en la parte de abajo de la videollamada, tienes cinco o seis botoncitos. Hay un botón en el centro que tiene una manita, y a un lado de ese hay uno que tiene una flechita hacia arriba. Con ese que tiene la flechita hacia arriba, le das... puedes compartir, y de preferencia dale en compartir toda tu pantalla. Ah, ok, ok. Aquí está, no sé si lo pueden ver, pero no se ve el Excel, ¿verdad? Este, no, ahorita, si seleccionas ya el Excel, se va a ver. Ah, ya. Listo. Sí. Ah, que ya se está. Pero, a mi duda es aquí, en el promedio de compra, es que usted en el ejemplo que nos dio, le puso 50, pero ese es su ejemplo. Entonces, para el mío, no sé cómo. Ok. Ustedes cuando empezaron a diseñar su producto, calcularon los costos, y calcularon la venta de su producto. Sí. ¿Va? Por eso es que yo les preguntaba aquí, ¿cómo van a vender su producto? ¿Por paquetes individuales? ¿Por juego completo, un set? Ah, ok. O, ¿cómo está la onda? Porque a partir de eso, ustedes determinan, en promedio, cuánto te va a comprar una persona. Ah, ya, ya, y ese es el promedio de compra. Es correcto. El promedio de compra es, en general, ¿cuánto te va a comprar una persona? Ah, ok. Bueno, entonces, el rato lo cálculo. Ok. Sí, pero muchas gracias, profe. Va que va. Es nada más eso, ¿va? Sí, nada más eso. Ok. Entonces, aquí también varía mucho de entre un producto y otro. El año pasado, por ahí teníamos gente que estaba vendiendo, por ejemplo, cerveza artesanal. En este caso de la cerveza artesanal, ellos estaban proyectando un volumen, una venta promedio de, si no mal recuerdo, 250 pesos, que era lo que costaba su paquete con seis, siete cervezas. Pero había igual, entonces, el promedio de lo que te iban a comprar, pues, era así de, digamos que, si te va mal, si no vas a querer tus cervezas para una fiesta, pues, el promedio de compra es de un paquete por persona, un paquete por venta, ¿va? Pero igual teníamos otros productos, como era, había un dispensador de comida para animales, que incluía una camarita y una bocina y un micrófono, para que pudieras ver a tu mascota en línea. Entonces, el costo de este producto era como de 3,000, 4,000 pesos. Entonces, estábamos estimando que cada persona te iba a comprar una, este, un producto. Entonces, el promedio de ventas, pues, se iba a los 3,000 pesos, ¿va? Entonces, la verdad es que sí depende mucho de cada producto y de cómo lo vayas a vender. Quizás ustedes están esperando, un cliente que es, que vaya a hacer una fiesta, ¿va? Entonces, en ese caso, para tus cubiertos, pues, igual y los puedes vender como por paquetes de 100, se me ocurre, ¿no? O quizás lo está, tú, no sé, tu grupo, tu nicho de mercado, está orientado a la gente así como vegana y así como súper hipster y cositas así. Entonces, igual y a ellos les vendes los productos en paquetes por docena. Y quizás ni siquiera se los vendes como de 3, como de venderles cuchara, tenedor y cuchillo, sino decirles, ¿sabes qué? Tengo el paquete de 12 cucharas en tanto, ¿no? O tengo el paquete de 12 cubiertos en tanto, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues, tú vas determinando cómo van a ser tus ventas. Ahora, para su producto o su tienda, igual y lo que pueden hacer es ofertar el mismo producto, pero en distintas presentaciones. Es decir, este, te puedo vender paquetes de 12 o de 15, no sé, 15 cucharas, paquetito de 15 cucharas, paquetito de 15 tenedores, paquetito de 15 cubiertos. O bien, te puedo vender un paquete individual con los tres, una unidad de cada producto, es decir, una cuchara, un tenedor y un cuchillo. O te los puedo vender por cientos y cositas así, ¿va? De este modo, ustedes hacen, no sé, hacen que haya una mayor variedad o una mayor disponibilidad de compra de sus productos. ¿De acuerdo? Ay, sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo tengo una duda. ¿Oye una que lo suba es suficiente? Sí, claro. También lo suba. Sí, 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 como son trabajos en equipo, cuando uno de ustedes lo suba, se les va a reflejar a todos los del equipo. Gracias. Vale. ¿Alguna otra, chicos? ¿Usted cree que el grupo vaya a salir bajo, profe? Bueno, usted que ya más o menos ha visto nuestras calificaciones y así. No lo sé, Jimena. A veces me doy una idea por gente que ha estado en grupos anteriores conmigo, entonces ya más o menos te das una idea de cómo van. Pero en este caso, pues prácticamente hay 20, de 30 personas conozco a 10 de nombre y a 20, pues no tanto. ¿No? Es por eso que es importante que participen, chicos, todos. Por ejemplo, ahorita, pues por ejemplo, con tu caso, ya te ubico, ¿va? A pesar de que seas alumna nueva para mí. Hay gente que, no les miento, chicos, pero a pesar de que les di clases el cuatrimestre pasado, siguen sorprendiéndome como sus nombres, ¿va? Sobre todo, Jimena, igual hay una situación interesante. Cuando yo reviso las actividades, no veo los nombres. Sí les pido las actividades con una portada porque es requisito, pero la verdad, este, veo que tiene portada y me brinco. Aunque tengo una vista que creo que ya es característica de maestro, que cuando cometen errores, luego, luego los identificas. Entonces me han tocado trabajos que dicen que es para una materia cuando les estoy dando otra, o que es para cierto profesor, que no soy yo, cositas así que se identifican luego, luego. Pero en general no veo quién me entrega qué actividades. A menos de que la actividad sea súper buena, pues ahí sí veo quién la hizo. Pero para esto pues necesita salirse de los estándares promedio de un alumno, ¿va? Para estar en estándares promedio debes formar parte del 1%. Para no estar en estándares promedio debes formar parte del 1%. Significa que de cada 100 alumnos, uno se va a salir del estándar. Entonces sí está como complicado. Trabajando en línea ni siquiera puedo ver sus caras. Aquí tienen una foto en el canvas, tienen otra foto. Entonces eso complica más la situación. Los ubico por voces. Entonces, no sé, desde principios de cuatrimestre yo les había comentado. Chicos, participen. Su participación es la única herramienta que yo tengo para conocerlos. En realidad. ¿No? Tantito que soy malísimo aprendiendo nombres, soy peor que Dory. Este. Y tantito que no me ayudan participando, pues, ¿qué les cuento? ¿No? Yo, por ejemplo, ahorita en la ventanita del, 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 veo a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Me dice siete personas y diecisiete más. ¿No? Entonces, entre esos diecisiete, imagínense, ¿cuál es la probabilidad de que ustedes estén entre esos diecisiete que no veo? Entonces, ni me aprendo su nombre, ni me aprendo su foto, y si no participan, menos aprendo su voz. ¿Sí me, me explico? Entonces, pues, en realidad, si participas, te conozco, me puedo dar una idea de cómo te va a ir. Por, por reglas generales, o estadísticas generales, puedo saber qué vas a sacar en un trabajo, puedo saber en qué vas a fallar, pero, así como que decirte, pues, si les va a ir bien, pues, no sé. La verdad es que depende mucho de su tienda. Y en este caso, pues, es que tan bonita se vea, ¿no? Ok, profe, ya veremos entonces. Ya veremos. Se hace lo que se puede. La ventaja es que creo que en todos los equipos hay niñas, ¿no? mujeres. Sí, la mayoría somos niñas. De hecho, en todo el grupo hay como, a lo mejor, cinco hombres, a lo mejor. Bueno. Por mucho. Entonces, digo, no es por ser machista, ni lo interpreten así, ni los hombres, ni las mujeres, pero yo me he dado cuenta que en general, las mujeres tienen una sensibilidad un poquito mejor para cuestiones de presentación, combinación de colores, y cuestiones así. ¿Va? Entonces, digo, no, no es, creo que no es nada malo. Eso creo yo. La verdad es que las ideas generacionales, de repente me pregunto cómo ustedes piensan algunas cosas, y yo tengo ideas totalmente opuestas, pero, pero bueno, son brechas. Entre estas ideas, pues, está esa parte, ¿no? Que me he dado cuenta que las mujeres como que tienen mayor sensibilidad para la combinación de colores y para hacer las cosas como más bonito, como que le meten más dedicación. Entonces, en estos casos, esa parte ayuda mucho. ¿Va? De repente el hombre como que va más al grano, pero en ese ir más al grano, este, como que nos falta sensibilidad. ¿Va? En este tipo de actividades. Hay otras actividades para las cuales creo que si el hombre, por sus características, pues, es como más capacitado, finalmente somos distintos. Igual no va a faltar un hombre que de repente te encuentres que tiene una sensibilidad muy buena para estas actividades, pero, pues, en general, como les decía, yo he notado que para combinación de colores, presentación y diseño, como que si las mujeres, este, como que dan ese toque lindo, ¿no? Hasta las casas. Luego, luego entras a una casa y te das cuenta cuándo hay una mujer y cuándo no. Y no porque la casa esté ordenada o desordenada. Finalmente, por ejemplo, yo aquí en mi casa, tengo hasta alguien que me viene a echar la mano con el quehacer, entonces no está como sucio, no está como tirado, pero sí se nota claramente que una mujer no vive aquí. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta o situación, comentario o algo, chicos? ¿Alguna otra pregunta o algo? No, perfecto que por ahora no. Va. Ok. Entonces, pues, vamos a comenzar con esta parte de la infraestructura de una tienda electrónica. Como les comentaba, ya hemos hablado mucho en torno a esta situación. Ahora vamos a formalizarlo un poquito más, pero en realidad, pues, no son ideas nuevas. Vamos a hablar de los servicios de hosting. Si recordamos, pues, un servicio de hosting es un espacio que tú reservas en un servidor, el cual va a darte acceso a internet. Entonces, a través de internet, tú puedes cargar archivos, en algunos casos, procesar información. O mostrarla. Disponerla disponible al público en general. Va. Entonces, tenemos cuatro tipos básicos de servicios de hosting. Algunos de ellos, dos en específico, ya no se llaman hosting, pero, pues, entran como en la misma categoría, que es tener un servidor o rentar un espacio en servidor con memoria RAM, cierto número de procesadores para procesar tu información. El tipo más básico es el hosting compartido, que es el que nosotros estamos utilizando. Este es el más económico y tiene recursos compartidos. Imagínense que es como si en un edificio de oficinas para quienes tienen papás que trabajan en oficinas donde en el mismo edificio hay como muchas empresas y ustedes han asistido a estos trabajos. Pues imagínense esos espacios donde cada uno no tiene un cubículo. En un mismo cubículo o en un mismo salón hay varias personas, ¿va? Sí tienen su espacio, tienen una pequeña división, pero, vamos, no es tu propia oficina. Esto es un hosting compartido. Resulta ser el más económico porque, digamos que varias personas se reúnen y rentan un servidor. Y rentan una IP dedicada y rentan un servicio de soporte técnico. Entre todos le pagan a alguien. Esto obviamente reduce los costos y entre más personas sean, pues más se va a reducir el costo. En contraposición, entre más personas sean, se van a disminuir los recursos. ¿Va? Entonces esa es una de las situaciones que deben ustedes tener consideradas. Tenemos servidores virtuales. Un servidor virtual es como si ustedes dentro de un edificio tuvieran ya su propia oficina. Hay empresas que se dedican a rentar oficinas. Entonces, en un mismo piso, pues tú tienes una oficina para una empresa, otra oficina para otra empresa, y así. ¿Va? Entonces aquí ya tienen servicios más especializados. El costo es más caro, pero ya dispones de tu espacio, de tus propios recursos, de tus propias aplicaciones. Y tenemos una renta de un servidor dedicado. Aquí tú estás rentando un servicio más grande, en donde incluso tú puedes implementar tu propia red. Equivale a que en un edificio de diferentes empresas, tienes todo un piso dedicado a ti. ¿Va? En este servidor tú puedes implementar tus redes, compartir archivos entre las computadoras de esa misma red, instalarle o vincularle impresoras, scanners, plotters, algunos otros servicios, como que utilizan, por ejemplo, este IOT, Internet de las Cosas. Algunas máquinas que están basadas en sensores. Cositas así, cositas ya más especializadas. ¿De acuerdo? Y tenemos el otro servicio, que es Cloud Computing. Este es, desde mi perspectiva, el mejor tipo de servicio, cuando ya eres una empresa que lleva sus operaciones de forma electrónica. Es el mejor servicio porque solo pagas lo que utilizas. No necesitas hacer instalaciones, porque ya el servicio cubre ciertas necesidades. dispones de un centro de datos virtual. Obviamente no vas a ver el servidor físicamente tú. El nivel de seguridad es muy bueno y no necesitas instalar o configurar manualmente. Este tipo de servicios es el que te brinda, por ejemplo, Amazon. Sucede que, por ejemplo, nosotros con Jethost tenemos disponible en nuestro servicio un giga de RAM. ¿Va? Si nosotros en cierto momento necesitamos 1.5 gigas para trabajar, lo que sucede con Jethost es que se pone un stop. Tus aplicaciones empiezan a ponerse como en cola y conforme van desarrollándose las tareas, pues se va disminuyendo la pila de tareas. ¿Va? Pero se van como estacionando. No puedes tomar más de ese giga de RAM que te corresponde. Y si en otras ocasiones tú estás utilizando solo 50 megas de memoria RAM, pues ahí estás como desperdiciando todo lo demás que tenías de tu giga sin hacer nada. ¿Va? Con Cloud Computing no pasa así. Con Cloud Computing si ahorita necesitas mucha memoria RAM, te la asignan. Si ahorita no necesitas memoria RAM o necesitas muy poca, no pagas por el sobrante. Es, digamos, un servicio más a tu medida. Y ello, pues, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, este, hay muchos casos en los que la operación de la empresa durante la noche o durante los fines de semana es mínima. Entonces, en esos días, pues no pagas tanto. ¿Va? Se va adecuando más a tu servicio. Pero estos servicios tienden a ser un poco caros. Entonces, por eso se recomiendan más cuando la empresa ya está totalmente trabajando en un ambiente electrónico. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, ¿qué tienes que verificar cuando tú tienes varios proveedores de internet? Primero, la disponibilidad. Siempre que rentas un servicio te van a decir cuándo va a estar disponible y cuándo no. Normalmente, los, al día de hoy, los servicios de hosting te dicen que tienen un, no sé, un 90, 95% de disponibilidad durante todo el año. Significa que de todas las horas que tiene un año, el 90% del tiempo o el 95% del tiempo, tú vas a estar arriba. ¿Va? No todos son así. Ahora, con los avances tecnológicos, pues todos tienden a hacerlo, pero no siempre sucede. Entonces, es importante comparar la disponibilidad que te ofrece un proveedor y la disponibilidad que te ofrece otro. ¿Va? También es importante la velocidad. Hay dos tipos de velocidad. Una es velocidad de procesamiento, que es para procesar tu información. y esta, pues es como como interna, es qué tan rápida es tu computadora, qué tan rápido es tu servicio en procesar información. Y la otra parte de velocidad es velocidad de input y output. Sucede que cuando nosotros tenemos un servicio de internet, imagínense que un cliente desde su navegador solicita ver una página. Entonces, eso genera un request que solicita información al servidor. Ese servidor, esa información está medida en paquetes de datos por bits. Genera un input hacia tu servidor. Tu servidor procesa la petición y dice, este usuario quiere ver esta página web. Se la genero y le mando el resultado para que el usuario lo vea. Y va a haber una página web. En este caso, estoy generando output. ¿Va? Hay servicios que, pues, te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes una tasa de transferencia, una tasa, una velocidad para enviar y recibir información. Una vez que la sobrepasas, tu servicio se cae y va a estar disponible hasta el siguiente ciclo. Puede ser que a ti te digan, ¿sabes qué? Tú tienes un giga de transferencia mensual. Entonces, si te acabaste ese giga en los primeros tres días, pues, te esperas hasta el corte siguiente a que se renueve tu tasa de transferencia y puedas volver a rentar, puedas volver a disponer de ese servicio. Mientras, vas a estar abajo, vas a estar tirado. Entonces, es importante que chequen esta parte para con sus proveedores. Nuevamente, en el caso de Jethost, que es con quien estamos rentando, tenemos tasas de transferencia ilimitadas. No importa qué tanto nos revisen o qué tantas peticiones tenga el servidor, tú siempre vas a estar en línea al menos por este aspecto. ¿Va? La otra cuestión es soporte. Aquí el soporte involucra distintos ámbitos. ¿Va? Estos ámbitos van desde que si tú haces una instalación y la haces mal, el equipo de tus proveedores de hosting te puedan ayudar a solucionarlo. A que si tú no sabes informática y quieres instalar WordPress, el equipo te ayuda a solucionarlo. O si tu tienda ya estaba arriba y de repente hubo una actualización y necesitas regresar a una versión anterior, el equipo puede ayudarte a solucionarlo. ¿Va? Esta situación depende mucho de cada proveedor. En lo personal me gusta Jethost porque aunque no lo parezca tienen muy buen servicio de soporte. Hay ocasiones en las que yo diseño aplicaciones para otras empresas. Entonces lo que sucede es que pues yo aquí en mi ambiente local lo tengo todo funcionando bonito pero a la hora de mover el sitio a producción ya no funciona algo y no es que la herramienta se descomponga sino que simplemente me falta configurar algo. Entonces aquí el equipo de soporte me ha ayudado en muchas ocasiones a realizar este tipo de configuraciones. Ahora hay equipos de soporte técnico con el servicio de hosting que te dicen ¿sabes qué? Yo te ayudo pero solo si tu consulta me la haces lunes a viernes de nueve a seis ¿va? Si fuera de ese horario ocurre algún problema olvídate hay otros proveedores a los que tú les puedes escribir domingo a las diez de la noche y te responden entonces también son situaciones que ustedes tienen que revisar en Jethost el servicio de soporte está disponible 24 7 es decir 24 horas los siete días de la semana la otra parte es la de escalabilidad la escalabilidad se refiere a nuestro crecimiento en cuanto a información qué tan fácil es que si la cantidad de información crece yo pueda rentar un paquete más grande o pueda ajustarme a nuevas opciones es decir rentar más memoria ram o quizás más cpus para procesar mi información o quizás una mayor tasa de transferencia no sé tipo de todo aquello que involucra crecer dar el paso al crecimiento decir hoy tengo un giga y mañana necesito dos eso es escalabilidad con Jethost el servicio de escalabilidad es muy sencillo basta con que pagues y ellos te hacen el servicio que necesitas va es muy amigable plataformas nosotros vamos a ver que existen distintos tipos de tiendas electrónicas cada una utiliza diferentes plataformas aunque utilicen el mismo sistema operativo hay algunas que utilizan lenguaje de programación php algunas otras utilizan python otras utilizan algunos otros lenguajes de programación entonces necesitamos ver que el servicio de hosting que estamos rentando nos proporcione las herramientas necesarias para poder implementar nuestra tienda en este caso nosotros vamos a trabajar o ya estamos trabajando con wordpress wordpress corre sobre php php al ser un software de plataforma libre es un open source es gratuito y funciona sobre windows linux mac solaris son 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 es de solaris x este es como muy amigable y casi todos los paquetes te dan este servicio de forma básica en cambio si tú haces tu tienda con una plataforma que maneje python aquí ya necesitas contratar un servicio un poco más especializado va pero pues seguimos en probabilidades o en opciones de tener un plan de hosting compartido si ya utilizas para tu tienda un servicio como alguno de plataforma net de microsoft pues ahí si ya necesitas tener un servidor dedicado o cloud computing va sobre todo por las cuestiones de licencia normalmente plataforma net solo funciona sobre windows para tener windows necesito licencias este no sé si mi base de datos es access necesito las licencias de access si es si mi manejador de base de datos es sql server de microsoft necesito licencias entonces este son servicios que terminan siendo muchísimo más caros en cambio nosotros con nuestra tienda utilizamos php que es software libre no pago por usarlo utilizamos mysql que también es software libre no pago por utilizarlo entonces pues te da más ventajas si bien el sistema operativo de nuestro servicio de hosting es linux yo ni siquiera necesito saber linux para poder utilizar mi servicio y esas son las ventajas va bueno ya hablamos sobre tasas de transferencia relación calidad precio hay servicios que están más caros y aparentemente funcionan desafortunadamente y como clientes nosotros vemos la relación calidad precio ya hasta que compramos o pagamos por un servicio entonces pues es importante checar que te ofrecen unos que te ofrecen otros y a partir de eso evaluar pero en realidad esta relación de calidad y precio la vas comprendiendo ya hasta que estás trabajando con ellos realmente la ventaja es que si no te gustó cómo fue el servicio que te dieron tienes un año para pensarlo durante el tiempo que se desarrolla tu hosting y bueno después de eso cambiarlo si te convenció pues te sigues con él la otra parte es el número de dominios y subdominios aquí nosotros creamos con Jethost cinco subdominios uno para cada tienda con el tipo de paquete que tenemos no hay un límite de subdominios si queremos crear diez mil podemos hacerlo va obviamente se va a ser más lento el servicio pero podemos hacerlo hay otros servidor proveedores que no te permiten hacerlo o que te lo limitan o incluso por ejemplo Jethost en paquetes más básicos me parece que te permite hasta cinco subdominios nada más la otra parte es el número de subdominios nosotros tenemos uno rentado que es emprendedores universitarios UPMH pero emprendedores UPMH punto com punto MX pero nosotros podríamos rentar otros dominios y que cuando el usuario entre se vaya o se redireccione hacia el dominio que nosotros tenemos como base y en ese caso pues podemos con Jethost hacerlo con nuestro paquete hasta con cinco dominios podemos tener por ejemplo emprendedores universitarios UPMH punto com punto MX emprendedores universitarios punto org emprendedores universitarios punto com emprendedores universitarios punto net y todos apuntando hacia el mismo sitio obviamente van a tener que pagar extra por cada dominio que reservan pero también hay proveedores que te aceptan multidominios y hay proveedores que no aquí es cuestión de checarlo y verificar hasta qué grado ustedes quieren llegar sin duda para Coca-Cola por ejemplo es importante tener muchos dominios relacionados con Coca-Cola va pero no es así para con todos los demás entonces pues sí depende mucho de de cómo sea su empresa cuentas de correo electrónico hay paquetes o servicios que te dicen sabes que conmigo no puedes crear cuentas de correo electrónico personalizadas otros otros te dicen conmigo puedes crear hasta 5 cuentas de correo en nuestro caso con Jethost con el paquete que tenemos podemos crear una cantidad ilimitada de correos electrónicos entonces si cada uno de ustedes quiere puede tener su propia cuenta con el arroba emprendedores universitarios upmh.mx y la verdad es que como hemos platicado otras veces pues eso les da una razón o un motivo para que sus clientes confíen en ustedes y es muy bueno ahora es importante que ustedes sepan que a nivel técnico cada email que ustedes reciben es un archivo este archivo se almacena en su servicio de hosting por lo tanto si ustedes reciben archivos o si reciben emails con correos adjuntos con documentos adjuntos muy grandes estos se almacenan en su servicio de hosting y también van a utilizar espacio de almacenamiento por ello es importante que de repente pues vayan depurando ¿va? si saben que es depurar ¿verdad? si perdón Eynat si si profe ok seguridad aquí en cuestiones de seguridad es importante que el servicio de hosting les ofrezca cierta seguridad pero también es importante el nivel de seguridad que ustedes mismos establezcan porque si de repente tu servicio de hosting te ofrece un muy buen nivel de seguridad pero tú a tu usuario le pones de nombre usuario y a tu contraseña le pones contraseña pues es obvio que te la van a cachar luego luego y cualquier hacker se va a meter y no está rompiendo la seguridad de tu servicio de hosting está rompiendo la seguridad de las aplicaciones que tú instalaste y que tú configuraste en ese aspecto hace algunos años ocurrió un caso con el INE quizás ustedes estaban pequeños o no tenían uso de razón como lo tienen ahora pero hace algunos años el INE renta unos servicios con Amazon para almacenar bases de datos de todos los votantes de todo el patrón electoral ¿va? y les roban o les hacen una copia de esa información aquí resulta ser que el INE mete una demanda en contra de Amazon pero Amazon demuestra que sus servicios no fueron hackeados más bien aquí el problema de seguridad estuvo del lado del INE donde pues una persona no muy capacitada del del equipo de tecnologías de la información no configuró los servicios de forma adecuada entonces pues eso hizo que cualquiera se pudiera meter a la base de datos y extraer la información normalmente un servicio de hosting está bien blindado es más probable que nosotros a partir de nuestros usuarios nuestras credenciales de acceso rompamos esquemas de seguridad a que se rompan los de ellos ¿va? por ello es importante pues considerar estas situaciones no poner usuarios y contraseñas tan sencillos para que no sean fácilmente este hackeables ¿va? Facilidad del panel de control aquí se refiere a que ustedes puedan instalar y desinstalar administrar todo su servicio de hosting desde un panel de control como nosotros lo hicimos con Jethost donde si se dieron cuenta pues la forma de hacerlo no era tan complicada de repente sí este pues no nos quedaban bien los nombres de dominio o de subdominio pero no era porque fuera complicado hacerlo sino porque nosotros estábamos metiendo como datos digamos incorrectos por así decirlo entonces el error estaba en la información que nosotros proporcionábamos no tanto en el proceso en sí ¿va? entonces esa es como la facilidad el one click install es la facilidad con la que tú instalas cosas para nosotros a menos de que ustedes no lo consideren así y lo comenten pues es fácil instalar fue fácil instalar por ejemplo WordPress al fue fácil instalarle a nuestro WordPress no sé este los plugins ¿no? para comercio electrónico como el WooCommerce quizás la primera vez que lo hacen es complicado pero si ustedes lo hacen una y otra vez pues se van a dar cuenta que son cositas que en dos minutos salen por ejemplo tuvimos la situación también con con el equipo de Jimena en donde teníamos que mover las páginas de un paquete WordPress a otro ¿no? por lo del nombre del subdominio perdón Jimena no te quiero exhibir no es mal plan sino más bien para que veamos la facilidad de hacer las cosas que en realidad esta operación de mover esas páginas de un sitio a otro nos llevó no sé quizás dos minutos entonces esto habla de la facilidad hay ocasiones en las que aún siendo técnicos o teniendo carreras universitarias este tipo de situaciones pueden complicarse entonces pues de aquí en eso hablamos acerca de la facilidad de tu panel de control el one click install y situaciones de este tipo y ahora chicos los dejo para que puedan ir a su sesión de honores profe este no es que pues no tenemos el link y este y pues no nos toca entonces pues no es necesario que vayan no se los mandaron no no o sea digo normalmente cuando nos toca se supone me manda mensaje y llevan dos veces ¿verdad? ajá hace ocho días también que fue cuando no les dieron acceso y pues ahora que no les mandaron el link y yo como siempre cancelo esas este esas reuniones tampoco lo tengo y de hecho hasta pensé en mandarle un correo a la persona que manda estos links para decirle y ahora si va a haber honores o otra vez los van a dejar afuera ¿no? pero bueno entonces si no tienen el link este si quieren continuamos ¿va? sí mejor ok ay creo que debió haberle puesto stop en esos momentos en la grabación bueno ya ni modo este ok backups backup es un respaldo puede ser un respaldo de archivos puede ser un respaldo de tu base de datos y aquí cada proveedor de hosting también te da servicios de respaldo diferentes habrá proveedores que te digan sabes que yo pongo la información perdón yo te presto el servidor pero ya tú lo administras tú te encargas de tu seguridad en lo que a ti refiere y te encargas de tus respaldos entonces ahí yo debo determinar cada cuánto tiempo me conviene hacer un respaldo dependiendo del tipo de empresa pues va a ser la facilidad con la que perdón la frecuencia con la que yo realice mi respaldo quizás ahorita tengo una tienda de pruebas y me conviene hacer un respaldo cada semana quizás ya estoy en operaciones y me conviene hacer un respaldo cada día quizás mi tienda ya es más grande y me conviene hacer un respaldo cada hora quizás trabajo en un banco y tenga que hacer un respaldo de todas las transacciones cada minuto en ese momento ya no me conviene hacer respaldos hacer un respaldo cada minuto este no, no conviene toda tu memoria RAM se va a ir en estar haciendo respaldos y entonces normalmente lo que sucede con este tipo de empresas como bancos sobre todo cuando hablamos de transacciones económicas y cositas así ahí lo que hacen es tener un servidor maestro y un servidor esclavo que es lo que sucede digamos los bancos por ejemplo reciben la información de una transacción y esa información se almacena en la base de datos pero al mismo tiempo que se recibe en el máster un esclavo refleja también ese cambio entonces tienen toda la información en todo momento duplicadas y cuando mi servicio de base de datos normal o el máster se cae no acepta ni recibe peticiones pero yo puedo rápidamente el esclavo volverlo máster y entonces ahora ya este tengo mi servicio arriba otra vez y no pierdo información ¿va? cuando lo que sucede con los backups es que vas a perder toda la información o todos los cambios que sucedieron entre el último backup que hiciste y el momento en el que tu servicio se cae por ejemplo digamos es yo hago mis backups el domingo a las 12 de la noche digamos lunes a las 0 horas para iniciar mi semana completa y el servicio se me cae el viernes a las 11 de la mañana yo puedo tomar mi backup recuperar la base de datos y levantar mi servicio pero pues las operaciones que se crearon entre el lunes a las 0 horas y el viernes a las 11 de la mañana que se cayó mi servicio se pierden ¿va? porque yo tengo la foto tengo el respaldo pues no actualizado entonces pues por un lado es importante que ustedes mismos en su servicio de hosting tengan un backup un respaldo y si tu proveedor también te hace backups pues también está perfecto nosotros con nuestra cuenta de Jethost tenemos backups diarios que hace Jethost en automático entonces si de repente su servicio se cae no pasa nada este no pierdes tanta información y bueno ellos lo levantan y lo ponen todo sin ningún problema ¿va? entonces esos son elementos que hay que considerar como ustedes ven pues si son varios elementos chicos pero creo que si vale la pena considerarlos toda esta información la pueden ver en páginas públicas de tu servicio de hosting como por ejemplo con Jethost si ustedes recuerdan cuando nosotros empezábamos a rentar pues ahí te decía que tenía cada plan y que te incluía entonces ahí viene incluida mucha de esta de esta información ¿va? con otros servicios también es similar con otros proveedores es similar entonces pues si es importante que chequen este tipo de situaciones o este tipo de elementos cuando ustedes van a seleccionar un proveedor de servicios de internet perdón un proveedor de hosting ¿va? ¿dudas con alguna de las características chicos? no maestro ok si quieren conocer un poquito más acerca de este de estas diferencias por aquí en la presentación les dejo un link en donde les habla de las hay un artículo donde les habla acerca de las diferencias entre un servicio de hosting compartido dedicado un servidor virtual y cloud computing ¿va? no es necesario aprenderlo pero pues de repente por ahí se pueden encontrar con situaciones que les ayuden en un futuro sobre todo si van a entrar al ser emprendedores digo siempre es bueno estar como informado o saber de qué hablan las cosas ahora plataformas para implementar nuestra tienda electrónica en este momento pues ya nos fuimos con wordpress y no tuvieron ustedes herramientas para determinar en este caso del proyecto escolar qué tienda iban a utilizar sin embargo en un futuro nuevamente si ustedes le entran a la solución de ser emprendedores pues es importante que ustedes tengan el conocimiento al menos respecto a qué plataformas existen qué es lo que pueden hacer y cuáles son las principales ventajas y desventajas entre ellas la primer situación o la primera plataforma de la que podemos hablar es una solución propia es decir que su empresa tenga su propio sistema de cómputo para armar su tienda electrónica esta es la solución más cara y la más tardada en cuanto a tiempo porque para ella tú tienes que contratar a un programador o a una empresa que se dedica a la creación de software y que te hagan una solución propia para tu empresa ¿cuáles son las ventajas? que si tu proceso de compra no corresponde al flujo de ventas normal puedes diseñarlo y adecuarlo sin ningún problema o incluso en un mismo sistema puedes tener tu CMS ERP y tu CRM los tres tipos de software en uno solo por eso es que también te va a salir más caro es como si tú fueras a comprarte ropa tú decides comprarte ropa pero tienes dos opciones comprar ropa en alguna tienda o ir con un sastre si vas a una tienda tienes que adaptarte a las tallas que ya existen a los modelos que ya existen y a los colores que ya existen en cambio si vas con un sastre tú eliges en la tela tú eliges el color y tu sastre te lo hace a tu medida aunque tu talla no exista él pues la inventa por ti ¿no? entonces esas son las ventajas de tener una solución propia como les decía es la más costosa y la más larga de desarrollar porque tienes que desarrollar el software desde cero pero también es la que mejor se va a adaptar a tu proceso de negocio ahora también tenemos soluciones ya preestablecidas ya hechas que sólo podemos utilizar y adecuar a nuestras necesidades estas son las soluciones open source son rápidas de instalarse entre comillas son económicas y tienen algunas prestaciones ¿va? las situaciones que de repente por ejemplo para modificar el flujo de trabajo de una venta normal ahí si ya se los pones complicado ¿no? y tienes que pagar un desarrollador que te haga un complemento para esta tienda que necesitas el flujo de ventas normal en forma electrónica pues es que el cliente entra en tu tienda ve los productos selecciona el adecuado los agrega su carrito por ahí después te mete la dirección de envío en caso de que sea producto físico si es producto digital ahí queda la dirección no la llenas se hace el pago acreditas el pago una vez acreditado el pago si era un producto digital pues le das chance al usuario de descargarlo o si era un producto físico pues ya ahí tú te encargas por fuera de hacer el envío hay situaciones en las que no es así por ejemplo cuando nosotros rentamos nuestro servicio de hosting y dominio elegimos el producto lo configuramos metimos dirección no es bueno no no recuerdo pero tampoco es como obligatoria la dirección va hicimos el pago el pago se acreditó y hasta ese momento el flujo de venta era normal pero a partir del flujo perdón a partir del pago acreditado el flujo ya es totalmente distinto porque ahí lo que Jethost hace es decir ¿sabes qué? ya se acreditó el pago ah entonces ¿sabes qué? en el servidor créale una cuenta resérvale el dominio asígnale los permisos a esa cuenta este mándale el email con los datos de acceso al servicio ¿verdad? se desencadenan una serie de operaciones muy personalizadas por lo tanto pues es muy posible que Jethost tenga una solución propia que implementaron desde cero en cambio por ejemplo con ustedes si van a vender un producto físico y van a hacer el envío y toda esta parte muy tradicional muy dentro del estándar de la venta electrónica pues no es necesario que hagan una solución propia porque el proceso puede adaptarse al menos ahora muy bien a sus servicios y pues les permite personalizar algunas cosas ¿va? entre las principales soluciones open source pues tenemos el complemento de WooCommerce para WordPress tenemos MayBC tenemos Shopify tenemos Magento y tenemos PrestaShop ¿va? ahorita vamos a ver características de cada uno de ellos pero pues de entrada es bueno que ustedes sepan que estas marcas de tiendas existen y pueden aplicar cierto grado de personalización la otra parte o la otra forma para accesar o crear su plataforma e-commerce es a través de un marketplace vender en mercado libre vender en Amazon en eBay y en algunas otras ¿cuáles son las ventajas? ustedes no tienen que reservar un hosting ustedes no tienen que configurar nada solamente abren su espacio crean un usuario contraseña cargan sus productos establecen costos y vámonos rapidísimo desventajas directas que si el diseño no se aplica o no te gusta pues no puedes personalizarlo si tienes una tienda en físico pues no es tan nice que les digas mira mi tienda en mercado libre o mira mi tienda en Amazon ¿no? crea más impacto que les digas crea mi tienda en emprendedores visita mi tienda o visita mis productos en emprendedores universitarios punto com punto MX siempre el dominio propio les va a generar una percepción o una confiabilidad mayor para con el cliente bueno más bien del cliente para con ustedes ¿de acuerdo chicos? en contraposición pues también el marketplace pues ya tiene visitas en contraposición a que ya tiene visitas pues si tu producto es algo que la gente no quiere o no conocen si no tienen la necesidad de este producto pues no 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 por mucha demanda que tenga mercado libre pues tu producto no va a ser visto ¿de acuerdo? entonces en este ámbito pues si es importante que ustedes puedan determinar qué tipo de plataforma necesitan la más adecuada para el caso de ustedes pues es trabajar a través de un open source y hablemos acerca de ellos tienen WooCommerce WooCommerce es simplemente un complemento una extensión un plugin que trabaja con WordPress su instalación como vieron es fácil pueden modificar actualizar y en general gestionar los productos de una forma sencilla tienen una integración rápida con las pasarelas de pago una pasarela de pago es una plataforma de pago ¿va? ustedes pueden integrar fácilmente la plataforma de pago para cobrar con tarjeta no sé desde su plataforma de Banamex Bancomer HCBC Scotiabank no sé el banco que tengan tienen plataformas para hacer pagos o cobros más bien ¿va? y existen muchas otras como por ejemplo Paypal a través de Paypal ustedes pueden pagar con una tarjeta de crédito con pago a a través de un Oxxo pago a través de transferencias pago por depósito en ventanilla no sé son como muchas opciones cuando tú tienes la plataforma directo con un banco sucede que obligas a tu cliente a que tenga una tarjeta y bueno si bien es cierto que hoy en día casi todos tienen una tarjeta la verdad es que de repente cuando te das cuenta que tienes que meter el número de la tarjeta a la fecha de vencimiento y el código de seguridad pues ahí ya es cuando muchas personas le empiezan a dudar en cambio con Paypal como todo se hace a través del sitio pues tus clientes están más seguros de que es Paypal el que recibe la información por otro lado tus clientes pueden pagarte no nada más con una tarjeta pueden utilizar diferentes medios de pago etcétera va además pues es más confiable la otra situación pues es que con WooCommerce es muy fácil crear landing pages sin conocimientos de programación un landing page es como la página inicial a donde llegan todos tus clientes va que si recuerdan nosotros inicialmente en el WordPress teníamos que la primera página a la que accesaba el cliente era una página donde me mostraba las entradas y fácilmente podemos cambiarlo para que lo primero que vea el usuario sean los productos que nosotros vendemos ¿de acuerdo? entonces toda esta parte pues va generando una facilidad que es muy característica de WordPress y eso es lo que absorbe el complemento WooCommerce además al ser WordPress un distribuidor de contenidos en formato de blog pues tú fácilmente a tu tienda le puedes integrar un blog y si estás vendiendo tus cubiertos orgánicos pues abre un blog con cosas de cubiertos orgánicos y empieza a posicionarte a partir de tu blog tu producto no lo conoce aún la gente entonces a través de un blog puedes empezar a introducir el producto en el mercado puedes empezar a generar la necesidad de tu producto ¿de acuerdo? y bueno pues es una solución muy económica por ahí vimos que algunos complementos tienen pago pero tampoco es un pago exorbitante que no podamos tener quizás ahorita si decimos ay es que tengo que pagar 200 pesos mensuales y y digo si no tienes el proyecto pues claro que no te va a convenir pero si ya estás trabajando si ya tienes la tienda pues que la misma tienda se lo vaya pagando ¿no? es es finalmente una inversión y bueno en realidad no es tan caro los complementos en los plugins en en wordpress no suelen ser caros tenemos prestashop entonces prestashop pues es otra de las plataformas para realizar nuestros nuestras tiendas en línea tiene entre sus ventajas es una buena gestión para llevar los productos en online es fácil de instalar tiene un panel de control a partir del cual ustedes gestionan toda la tienda de forma sencilla también al igual que con wordpress pueden añadir extensiones y con ello pues nuevas funcionalidades pueden hacer un poco de la gestión entre sus pedidos y sus clientes generan buenas estadísticas internas por ahí con woocommerce las estadísticas que obtienen son muy generales pueden personalizar la herramienta hacer la multitienda es decir que tengan como varias tiendas como varios varias sucursales de la misma tienda pero hablando en términos electrónicos pueden integrarla con cualquier pasarela de pago al igual que como sucedía con woocommerce y aquí una de las características nice de prestashop es que tienen un módulo específico para posicionamiento orgánico va desventajas la mayoría de las plantillas de diseño o módulos extra son de pago no es fácil insertar código html este código html de repente nosotros lo vamos a utilizar por ejemplo para integrar google analytics y poder obtener estadísticas un poco más precisas acerca de nuestro procesamiento y de nuestras el comportamiento del usuario dentro de nuestro sitio va ahora a nivel ya muy técnico cada sitio web tiene un archivo que se llama htaccess en este archivo se hace configuración en parte de la seguridad de acceso a tu sitio desde sitios externos va este es un archivo importante ustedes no tienen que modificarlo pero bueno si llegarán a hacerlo con prestashop es muy fácil que tengan problemas va es decir que muevan algo y se desconfigure todo por eso aquí si necesitan en el caso de prestashop si necesitan como un recurso extra con conocimientos en tecnologías de la información específicamente en internet para poder brindarles un mejor servicio va y entre las principales desventajas hay una dificultad enorme para personalizar el diseño en algunos de los casos de repente te permite modificar colores pero no te permite tanto modificar posiciones es decir si tú quieres que tu logo aparezca en otro lado de repente y como que no te deja hacerlo si te dice puedo poner el logo que tú quieras pero siempre en tal posición va cosa que no sucede con WooCommerce ahora la otra opción es Magento de todas las opciones Magento es una de las más robustas más fuertes más seguras con mayores capacidades pueden personalizarlo a diestra y siniestra y el sistema de compra es muy sencillo pueden hacer un back office o sea toda la administración que se lleva detrás de la página web muy fácil y es muy potente también es multitienda y tiene un equipo de soporte técnico disponible todo el tiempo específico para desarrollo en Magento obviamente tienen que pagar la membresía correspondiente también pueden integrarlo con diferentes pasarelas de pago y puede generar buen posicionamiento orgánico al igual que lo hace WooCommerce digamos como al mismo nivel por debajo de PrestaShop pero también te deja hacerlo desventajas Magento es complicado de instalar si necesitan un experto en tecnologías de la información para que les ayude a instalarlo esto incrementa los costos también pues aparte es complicado de instalar porque necesita varios recursos del servidor entonces necesitan tener un servicio más específico más especializado su aprendizaje el aprendizaje para utilizarlo tiene una curva muy lenta va entonces no es tan fácil de aprender a utilizarlo como con WooCommerce o PrestaShop entonces pues tienen que invertirle también en esta parte de como capacitación va requiere un hosting potente bueno ya sabemos porque requiere muchos recursos de servidor es complejo de aprender los servicios de la comunidad de Magento en español pues están reducidos la mayor parte pues es información en inglés y este sistema es un poco más lento que PrestaShop ahora más lento no significa que PrestaShop sea inmediato y Magento se tarde dos horas en abrir una página la verdad es que esta situación de lentitud se mide en microsegundos por lo tanto a la vista humana podríamos decir que son igual de rápidos pero cuando tú ya tienes muchas operaciones que hacer si se nota la diferencia va no es lo mismo que tú hagas 10 operaciones por minuto a que hagas 100 operaciones o 100 cálculos por minuto va ahora costos para implementación de tiendas en línea el primer tipo de costos que ustedes tienen que considerar es la programación de la plataforma lo van a hacer como un software a la medida lo van a hacer con un open source se van a integrar a un marketplace que van a hacer eso de ahí sale el primer rubro de los costos otro costo pues es el costo de implementar dos ambientes al mismo tiempo es decir su tienda la van a implementar dos veces en una de ellas va a estar su tienda que es un ambiente de producción es a la que accesan todos los clientes es donde se hacen las compras reales y todo y van a tener un módulo de pruebas en donde al hacer un cambio primero van a revisar en esta en este ambiente de pruebas que el cambio funcione que se vea bonito una vez que está aprobado y que vieron que si jala lo van a llevar al ambiente de producción va esos son costos extra programador van a necesitar de algún especialista en tecnologías de la información para implementar su tienda ojo ahí hay cargos extra van a necesitar módulos o extensiones o funcionalidades no básicas incrementalo a tus costos va también qué tan usable es es decir qué tan fácil es para el usuario accesar a tu sitio y aquí entra el user experience la facilidad para comprar y el responsive design diseños responsivos es decir que una misma página se vea bonita tanto en una computadora como en un dispositivo móvil va ustedes pueden accesar a la app de mercado libre bueno no a la app a la página web de mercado libre a través de su compu y se ve bien esa misma página se adapta en el diseño cuando ustedes la revisan desde su iPad o cuando ustedes la revisan desde su celular entonces esto es responsive design que el diseño se adapte en automático al dispositivo que esté visualizando la página web costos de hosting y dominio que van a hacer que van a hacer con ese costo con quien van a quien va a ser su proveedor la posible integración con un ERP o con un CRM las partes de fotografía no es lo mismo que ustedes saquen una fotografía casera con el celular y ahí con tus productos medio acomodados con el fondo de tu recámara ahí con todas tus cosas desordenadas y toda la ropa sin doblar y cositas así no es lo mismo que pagues a un fotógrafo porque te haga una fotografía con calidad en donde realmente se resalten los atributos de tu producto donde tu cliente realmente se preocupe por ver tu producto y no por criticar tu recámara va servicios de terceros también hay que considerarlos como pueden ser chat online aquí te van a cobrar por el servicio de la plataforma de chat y aparte tú tienes que pagar por una persona que esté ahí platicando con tus clientes va son costos extra plataformas de pago todas las plataformas te van a cobrar por permitirte que tú cobres a través de ellos pero no todas cobran lo mismo paypal sin duda es la más cara pero también es la mejor por ahí más adelante vamos a checar cuál es la el el cobro que te hace o que te hacía paypal porque tienes que pagar como una mensualidad no tienes que pagar si no mal recuerdo por transacción y aparte por cada transacción que haces cierto porcentaje de esa transacción se le queda paypal o sea son como dos pagos va por transacción pero finalmente es la más conocida y es la más como popular ¿no? plataformas de opiniones de repente vamos a observar que te conviene más aunque WooCommerce por ejemplo te permite escribir y valorar el producto te conviene más tener un servicio externo más adelante vamos a ver por qué y bueno es un servicio que se paga extra ¿va? hacer minería de datos o big data en este caso cuando tú ya tienes cierto público cuando tú ya generas ventas de repente es importante utilizar estos servicios de base de datos para que tú puedas revisar patrones de comportamiento del usuario a partir de estos patrones tú puedes descubrir qué productos se venden más cuáles son las variables que hacen que se venda más un producto que pueden ser variables de tiempo como la temporada en la que estamos o variables de presentación de un producto o incluso campañas publicitarias todo esto lo puedes descubrir con el uso de inteligencia artificial que involucra minería de datos y base de datos para estos estas situaciones pues ya tienes necesitas conocimientos un poquito más profundos en el área de base de datos y de estadística pero finalmente pues puedes lograrlo y bueno es en donde materias como su materia anterior de base de datos pues toman importancia hasta aquí chicos alguna pregunta algún comentario alguna idea extra que quieran aportar si Fernanda no digo que ninguna por el momento profe ok muy bien chicos pues entonces como les comentaba estas son las cuestiones que ustedes tienen que determinar para ver en cuanto le sale en realidad implementar una tienda electrónica de momento nosotros para nuestra tienda tal y como la vamos a hacer pues nos sale en los 33 pesos 30 y no sé vamos a ponerle 50 pesos que ustedes hayan aportado para reservar su hosting de ahí en fuera vamos a obtener una tienda funcional